Familiares de una mujer que habría sido asesinada a golpes por su propio sobrino hace seis meses en Irapaisachi, jurisdicción de Barranquita, llegaron a Tarapoto junto al cadáver de la misma. Pese que el esposo hizo la denuncia en septiembre del año 2018, ninguna autoridad del pongo de Cainarachi le dio importancia, por lo que llegaron a la ciudad de Tarapoto. Miembros policiales de la Divincri se dirigieron a la zona, a cuatro horas en bote adentro y realizaron el levantamiento de cadáver. El cuerpo fue traído a la morgue del Distrito de Morales para las investigaciones del caso. El esposo, quien ahora presenta algunos problemas de nervios y ansiedad tras la muerte de la madre de sus hijos, contó que su señora habría sido asesinada por su propio sobrino, todo por un perro y por gallinas. Yo estaba volviendo como a las, más o menos como a las cinco mellas. Entonces yo, yo llego a la loma, a la loma medio bajadita, entonces ahí yo le, yo le escuché, le escuché un tiro. Entonces yo pensé que es trampero, ¿eh? Entonces yo había empezado a subir, sube sumas, entonces yo le había mirado así de loma. De loma, yo le miro, entonces a mi mujer lo que estaban agarrándose aquí de la loma de la grande. ¡Suéltate mi pelo! ¡Suéltate mi pelo! Se lo ha podido levantar, nada, nada, porque era matrata. ¿Y quién ha hecho eso? Mi sobrina, Roy Rogers, de mi hermano y del Ángel, tu hijo. Estaba ahí, David Jairo. ¿Ellos le estaban torturando? Claro, el David, el David estaba así, el padre estaba así, lo metió en Roy Rogers y demás, mi sobrina. Él estaba, lo ha hecho toda la vez. Todo, 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 le da la vuelta. Le da la vuelta. El esposo de la víctima contó que trató de defender a su compañía, pero no pudo. ¿Qué ha hecho usted en ese momento? Ya, yo, yo me iba a salvarle. Yo me iba a salvarle, suéltale, le digo, suéltale, le digo, yo por salvarle. Entonces, mi sobrina, Roy Rogers, yo tenía gracia, me iba a salvarle. Entonces, yo, para no hacerle nada, él me da, te voy a matar, te voy a matar, él voy a matar a su mujer. Entonces, para yo no, para no hacerle, yo he bajado al pueblo. ¿Para pedir auxilio? Le digo a sus padres, de mi sobrina y Romulo, no me ha dicho nada, nada, está todo mal. Y ahí me voy a la autoridad, al gobernador, a mi sobrina, él, y a mi hermano, a suerte, me gastó. Al siguiente día, yo me voy, me voy a donde Romulo, mi sobrina. Romulo es el rey, digo, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Quiero que me entrega, yo sé quién va a pasar. Y aquí a unas semanas va a pasar, o a 15 días va a pasar. La sobrina de la mujer asesinada, dijo que vivieron hace seis meses de incertidumbre, con el deseo que se haga justicia. Nosotros estábamos siguiendo, nos daban día, ¿qué día vamos a hacer levantamiento? Nosotros nos íbamos gastando, ya estamos gastando varios gastos de dinero, y no vemos nada de solución. Recién esta vuelta, recién cuando nosotros vemos ya, con la divina, que no nos hacen cosas buenas, que las autoridades del Pongo, nos citaban para irnos, nos íbamos llevando comida para todos los que nos íbamos a ir a hacer levantamiento, y llegamos al Pongo, nos decían que no podemos ir, no hay orden. ¿No daba orden el fiscal? No daba orden. Nos citaba así, nos citaba el fiscal, se iba, todo era mentira. Y recién por estos tiempos, nosotros tenemos a nuestros abogados, a nuestros abogados le decíamos, queremos justicia y queremos que le saquen. Y como ya nos pedían, querían saber dónde están. Finalmente, la familia pide que las autoridades, den con el responsable de este hecho, quien se encuentra libre. viernes a las улиñas, ¿ jabán, es tan al Una afogada por la fiscada que no tiene La otra parte